Estamos con Paola y mi nombre es Henry, piloto de Quindío Aventurero. ¿Cómo estás, Paola? Muy bien. Sustén la cámara acá, vamos a hacer un chequeo de seguridad, ¿ok? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Estamos listos, seguros. Despega con la camarita aquí al frente, por favor. Y, Paola, cuídate que siempre es con ganitas hacia adelante. Me avisas. Por favor, sí. Entonces los dos vamos a sacar a volar este para frente, ¿ok? Un pasito adelante, por favor. Espera, vale, Paola. Muy bien, cuando yo te diga, pues. Sí, yo te pongo el armón. ¿Avanzamos, nena? Es muy fácil. Sí, 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 sí. ¿Estás preparada? Sí. Muy bien. A la una, a las dos y a las tres, corre, vamos. Vamos, corre más. Corre, corre, corre muy bien. ¡Ah! ¡Vale, corre, corre! ¡Vale, corre, corre! ¡Vale, corre, corre, corre! ¡Vale, su mente, ok! ¡Suele la camarita acá, por favor! Por favor, automáticamente aquí, por favor. Aquí se ve bien azul, dice la silla. ¿Estás bien? Ahí está, ya la ayuda de la cámara ahí, por favor. ¡Esto es demasiado lindo! Sí, es súper lindo, ya, la cámara un poquito más abajita. Sí, así. Y si te pesa, la puedes anclar aquí al... Bueno, Paola, te cuento desde acá. Cuéntamelo todo, que esto está demasiado lindo. Vemos gran parte del Quindío. Esa parte de allá, esa ciudad grande es Armenia. Sí. Aquí está Buenavista. Y a la izquierda tenemos Caicedonia, que es el Valle del Cauca. Al frente está el río... Río La Vieja con el Valle de Maravélez. Y es bonito ese paisaje. Y ese río de allá está hermoso. Bonito, pésame la cámara ahí para que descanse. Es que lo veo muy bien. No, pero lo veo muy bien. Espectaculares paisajes. Ya, ¿sabes por qué te encantó? Están las cuatro paredes de mi oficina. ¡Ay, mamá! ¿A qué le dedicas, Paola? Yo soy ingeniera TV. ¡Ay, qué bien! Sí. ¿Y te grabaste hace poco? En septiembre. ¡Ah, felicitaciones! Gracias. Eso es de mucha matemática, lo veo. Sí, sí. Muy precioso. ¿Tú qué hacías antes de esta pasión tan hermosa? Yo, pues no, trabajaba como todo el mundo. ¿En qué? En una casa de cambio. De hecho todavía trabajo ahí, pero la mayoría de las veces te vuelvo. La corriente se generan por el calor que genera el sol en la tierra, todo ese calorcito empieza a subir y hacemos que es como las naves. Empezamos a subir, a subir, a subir, a subir. Es como que hacemos. Y las corrientes son las que finalmente forman la ría al día. Eso es lo que vemos. Si empezamos a coger la corriente, ahí si me ayudas con la camarita, ¿vale? Dale, me avides y debole. Dale, dale. Dale. Dale, dale, dale. ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el barco? No, nada, pero si tú no lo has hecho... ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien más alto? ¡Sí! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Ay, mira! ¡Qué lindo! Seguí que quería casar ¡Ah, está bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Sí! ¡Ay, demasiado linda! ¡Sí! ¡Esto es más alto! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡A la vez, los pilotos profesionales! ¡Sí! ¡12 años! ¡Porque me gusta Susana, los turistas! ¡Ah, pero yo no me asusté! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, ahí le he echado al videíto! Te voy a hacer unas goticas ¡Venga! 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 ¡Ya quedaste ahí! ¿Cómo estás, Saola? ¡Quieres cerrar el paso! ¿Te gustó el vuelo? ¡Sí! ¡Me encantó! ¡Súper bueno! ¡Muy buen aterrizaje! ¡Muy buen despegue! ¡Despídete del videíto, nena! ¡Chao! ¡Muchas gracias!